Salmo capítulo 23, un salmo muy popular, aleluya, a nivel de las iglesias, todo el evangélico se sabe aunque sean los dos primeros versículos, los impíos también se saben estos versículos, todo el mundo también he escuchado que hay brucos que tienen en su altar, aleluya, una biblia con este salmo capítulo 23, un sinnúmero de cosas, a su nombre sea la gloria, pero hay algo que me llama la atención, es que a veces todos hablamos y mencionamos el salmo 23, pero todavía no hemos, aleluya, no nos hemos sentado a escudriñar, cuál es el secreto que se esconde en esta palabra, el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es impresionante, aleluya, David se encontró en muchos momentos de desesperación, momentos de circunstancias, momentos de guerra, momentos de persecuciones, la vida de David no fue una vida normal, no fue una vida fácil, fue una vida, aleluya, de persecución, de levantamiento, fue una vida donde estuvo escasez, donde estuvo momentos de crisis, porque el cristiano, aleluya, está puesto a pasar momentos de desesperación, no es algo del otro mundo, si en su casa un día no hace, aleluya, no hay comida, no es normal, es normal, es normal, si que en su casa hay un día donde no haya agua, a su nombre sea la gloria, es normal, que aunque usted sea profeta, aunque usted sea pastor, aunque usted sea un hombre del cielo, es normal, que en su casa hay un día que no haya de comer, pero tengo para decirte algo, que los procesos no son para toda la vida, alguien dice, ven aquí, vine a decirte que los sufrimientos no son para toda la vida, sino que hay un día donde ese sufrimiento cesará, alguien tiene que adorar a Dios aquí, hay un día donde ese sufrimiento va a menguar, yo vine a decirle a un hombre, vine a decirle a una mujer, si tú estás cansado de esa vida que estás llevando, vine a decirte que Jehová es tu pastor, y nada te faltará, porque yo conozco un Dios que no dejará a sus hijos morir de hambre, es verdad que tienes mucho tiempo sin trabajar, es verdad que tus hijos están pasando hambre, pero vine a decirte que yo conozco un Dios que saca agua de donde no hay, alguien levanta la mano y alaba de hombre del Señor, yo conozco un Dios que suple cuando todo se ha terminado, sí, porque a veces nos preguntamos y decimos Josía, y cuál es, yo me comentí, me comentí, yo pensé que el evangelio iba a ser un cuento de hadas, no, 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 vine a decirte que hay momentos de escasez, hay momentos de proceso, por eso la Biblia dice, un poco me veréis, otro poco no me veréis, hay momentos de angustia, de proceso, de menoprecio, hay momentos de hambre, paré un momento donde llegan las bendiciones a tu vida, hay un momento donde las puertas que fueron cerradas se abren, y yo vine a profetizarle a una mujer, a un hombre en esta preciosa tarde, que las puertas que el diablo cerró en tu contra, en esta tarde Dios las vas a abrir, alguien bendice a Dios aquí, yo vine a decirte que en el proceso que el diablo te estuvo, suyogando desde hace mucho tiempo, vine a decirte que esto tiene un límite, tiene una fecha de vencimiento, hay gente que dice, pero si Dios me llamó, ¿por qué estoy viviendo este estilo de vida? Hay gente que dice, si Dios me marcó, ¿por qué estoy viviendo este estilo de vida? Ah, yo vine a decirte que todo es necesario para Dios forjar un momento de gloria sobre ti. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán. Aliento, hay momentos donde nosotros nos encontramos en un camino de dificultad, donde encontramos gente que son enemigos, el mismo Satanás quiere ver tu muerte, los demonios se han reunido con el único propósito, es de verte hundido en la calle. El único propósito de Satanás es que tú sueltes el llamado, que sueltes el ministerio. Pero yo vine a decirte que no le dejes el lujo a Satanás, vine a decirte que Dios te llamó para hacer un papel fundamental en la tierra. El deseo de Él es que tú sueltes el ministerio, sueltes el llamado. Pero vine a decirte que aunque ande en valles de sombra de muerte, yo no temo porque Dios me marcó. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda adorar a Dios aquí. ¿Sabes qué? Que este versículo 4 es el versículo que más me gusta. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos felices y contentos cuando decimos en el versículo 1, Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. El lugar es delicado, pastor me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero escucha esto, el lugar donde se encontraba David, que estaba en el momento que citaba, Aleluya, este verso no era en un confort. En el lugar donde estaba David, escribiendo, narrando el Salmo capítulo 23, No era en una jamaca, no era en una piscina, no era, Aleluya, en un lugar agradable. No, no, no. En el lugar donde David estaba, era en el versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte. O sea, uno de los pasajes bíblicos más famosos mencionados en la Biblia. ¿Sabes dónde lo escribió David? En el proceso, en el valle. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Yo vine a decirle a una mujer, yo vine a decirle a un hombre en esta tarde, Que en el escenario del proceso, en el escenario del valle, En el escenario donde Satanás produjo hambre, produjo sufrimiento, Ese será el escenario donde tú vas a sacar tu mejor alabanza. Alguien bendice a Dios aquí. El salmo más famoso, uno de los más famosos de la Biblia, Lo escribió David en un momento difícil. Por eso hay gente que Satanás no sabe lo que va a hacer con ellos. Porque está buscando la forma de descarriarlo. Está buscando la forma de tumbarlo, de derribarlo. Y no ha podido, ¿sabes por qué? Porque de esos procesos más fuertes, tú sacas tu mejor adoración. De eso, yo no sé si hay alguien que pueda adorar a Dios aquí. De esa circunstancia más fuerte, hay una mujer que levanta la mano al cielo, Y dice, yo no me voy a callar. Porque de los escenarios más difíciles, Dios levanta y escoge a sus mejores guerreros. Y yo sé que hay gente aquí, que de los procesos más difíciles, Dios saca de hecho algo sobrenatural. Hay un potencial que se va a despertar de parte de Dios sobre ti. Por eso, deja de estar quejándotele tanto a Dios. Y diciéndole, Señor, pero ¿por qué yo no salgo de un proceso? ¿Por qué yo no salgo de una prueba? Vine a decirte que te levante. Vine a decirte que en la historia no se escribió nada de los cobardes. ¿Y cuáles son los cobardes? Los cobardes son los que sueltan el llamado. Los cobardes son los que se retiran. Yo prefiero morir en la batalla antes de retroceder. Alguien me dice a Dios aquí. Hay gente que han tenido miedo y se han desligado del llamado. Vine a decirte que sea como Nabó. Es verdad, Nabó perdió su viña, pero a Nabó tuvieron que matarlo para quitarle su bendición. Y hay gente que dice, diablo, si tú me quieres quitar lo mío, va a tener que pasarme por encima. Porque mi viña yo no la voy a soltar. Yo no la voy a vender. Alguien levante la mano y alaba a Dios si puede en esta hora. Vamos, señala a alguien, señala a alguien y dile, mi viña no la voy a vender. Dígaselo en serio, dígale, mi viña no la voy a vender. Porque hay momentos donde Satanás usa estrategia para poder tomar lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Pero vine a decirte en esta preciosa hora que tú debes confiar en lo que Dios ha depositado en ti. Hay gente que no cree en el llamado que portan de parte de Dios. Dios te llamó como Jeremías. Dios le dice, ve, levántate, te voy a usar. Antes de tu nacimiento ya yo te conocía. Antes de que te formase en el vientre de tu madre. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Yo te santifiqué. Yo te ungí. Te di como profeta a las naciones. O sea, todavía, todavía Jeremías no existía en la tierra. Pero ya era un propósito de Dios. Y hay gente aquí que están llorando. Y están diciendo, Señor, selecciona a otros porque yo no puedo. Señor, llama a otra persona que sea más capacitado que yo. Yo vine a decirte que a ti fue que Dios te llamó. Y si a ti fue que Dios te llamó. A ti es que Dios te va a respaldar. Jeremías dice, Señor. Señor, yo soy un niño. Yo no sé hablar. Pero Dios se la cogió con Jeremías. Y vine a decirte que por más que tú llores. Dios se la cogió contigo. Alguien dice amén aquí. Por eso, por más que tú intentes soltar el llamado. Por más que tú intentes soltar la responsabilidad. Hay algo que te atrae. De repente, Jeremías quiso soltarlo todo. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios lo sedujo. Fue más fuerte que él. ¿Alguien tiene que adorar a Dios aquí? Me imagino que Jeremías soltó el saco. Soltó la Biblia. Soltó el ministerio. Soltó el llamado. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Dios volvió y retomó el ministerio. Volvió y retomó el llamado. Y dijo, Dios me llamó. Yo voy a seguir los pasos del Rey. Así que vine a decirle a alguien en esta hora. Que por más guerras que tú veas. Por más batallas. Por más enfermedades que lleguen al camino. Tú necesitas confiar en Dios. El que confía en el Señor. Es como el monte de Sion. Que permanece. No se mueve. Permanece. Si no. Aleluya. Que permanece para siempre. Hay personas que se mueven. Hay personas que se apartan del lugar. Hay personas que no pueden resistir. Pero hay otro que por más batallas. Enfermedades. Por más guerras que ven en el camino. Dicen, yo tengo un fundamento. Yo tengo un llamado. Y si Dios me llamó. Dios me va a respaldar. Alguien dice, amén. ¿A quién está ahora? Alguien dice, amén. ¿A quién está ahora? Yo sé que vine a hablar con mujeres. Vine a hablar con adoradores. Vine a hablar con profetas. Con evangelistas. Que saben la responsabilidad. Que tienen de parte de Dios en la tierra. Yo vine a decirte que si Dios te marcó. No es porque tú eres cualquier cosa. Aquí en la tierra. Escucha esto. Hay demasiada gente. Y si Dios te llamó. Te preparó. Te seleccionó. De tanta gente que hay en la tierra. Es porque tú eres importante para Él. Alguien bendice a Dios aquí. O sea. Que dale carácter a tu llamado. Dale carácter a tu ministerio. Comienza a usar. Lo que Dios ha depositado en tu mano. No. 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 No.